miren quien esta aqui, arenito el arenito, explorando la sala se parece bastante arenita, y miren quien esta aqui, zimba zimba ah no esta estrellita, esta es estrellita, estrellita esta es estrellita, estrellita, estrellita y aca en el fondo, miren quien esta ahi, zimba, zimba zimba, zimba miren a zimba, zimba se escondio detras del mueble esta estrellita, que anda como tímido anda tímida, la estrellita miren los globos, cuanto han durado, los globos han durado bastante son globos de calidad resistentes, los otros que estan desinflados porque kitty los ha agarrado de piñata miren quien esta aca el señor areno el señor areno el señor areno donde estabas que hueles a otro gato, y a perro, hueles a perro tambien la vida es asi, cuando a uno le gustan los gatos y le gustan los perros uno llega a su casa oliendo a otros a otras mascotas, a otros animalitos miren que bien se ven aqui en la sala se ven tranquilos aqui en la sala muy tranquilos miren estrellita miren estrellita miren 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 ese ruido para ese ruido que es miren la simba ese ruido que es el ruido de Arenito jugando con una alfombra ahí esta Arenito 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 jugando con una alfombra espero que no la dañe nada más porque esos muchachos son son destructivos son bien destructivos espero que la alfombra esté hecha de mejor calidad que los globos miren la estrellita en la mesa miren esos hojas que tiene estrellita ¿se vieron los hojas que tiene estrellita? es la que tiene los ojos más claros miren ahí en el fondo la foto de bebé kitty y en el fondo la foto de mía ahí saltó estrellita del otro lado de la puerta está panterita ahorita mismo el otro lado de la puerta el otro lado de la puerta